Música Muy buenas a todos, soy Xavier Foster y bueno, ya veis varios que me llevabais pidiendo vídeos de Zoval Y bueno, ahora mismo en la beta realmente no es que tenga muchos objetos, lo que si que veis es que tenga camas Pero de sets solo dispongo de un set entero de suerte y de un set entero de fuerza Lo probé de fuerza, no me convenció mucho y luego lo probé de suerte que es lo que estáis viendo ahora y si que me gustó más Básicamente es el mismo set que tenía el Jopuke y el Sacro, pero en este caso le he cambiado otra cosa Lleva el Dofus Púrpura y de escudo no lleva el caparazón este, el parazón Lleva el escudo de Iliza L, porque también me da más resistencia a suerte, me sigue dando vida Pero me da más daños cuerpo a cuerpo y así con boliche y un poquito estos ataques que tiene cuerpo a cuerpo Pues pego un poquito más Aquí aún no me había dado cuenta que el hechizo Ponteira se llama o algo así Es sin línea de visión, si lo llegué a saber antes le pegaba desde más lejos Aquí mismo estaba empezando a probar el Tobal, realmente no lo sabía Si no, es lo que os digo, me hubiese quedado lejos, ni me acercaba Y le seguía bajando todos los daños posibles Para que no me quitara tanta vida ahora cuerpo a cuerpo Porque obviamente con el H de Zil, ahí también drenando MPAs, pues la verdad molesta bastante Pero bueno, aquí con Bociarra y unos boliches le empezamos a sacar vida Lo vamos posicionando contra paredes Ya os digo, no lo he hecho de empujes Porque es que no me gustan No es que no me gusten verlos, no me gustan jugarlos A mí me gusta más, pues de pegar y ya está Y que ahora veréis también, pues para poder robar vida con Estrelia Un poquito, no sé si lo voy a usar ahora realmente Vale, sí que lo voy a usar ahora y me doy coraza y me cura un poquito Los escudos me van a ayudar bastante durante toda la pelea Es verdad que no tengo tanta vida para darme tantos escudos Es verdad que no tengo más cara de bajada No me preguntéis por qué, no lo sé Porque no tengo ni bajado trance Es decir, no tengo ni una de las dos variantes bajadas No sé por qué no la bajé Se ve que cuando estaba revisando los hechizos unos por uno Justo me lo salteó algo Y no me fijé, pero bueno Lo bueno de estos mapas del uno contra uno Es que como veis, al menos en este Hay pared por todos los lados Es decir, casi casi que acabe donde acabe el ocra Hay una pared en la que le pueda estampar Y como habéis visto, aunque sea full suerte Por empujes le quito unos 200 de vida Si primero he usado bociarra Es decir, el daño de suerte a lo mejor es 350-400 más los 200 del empuje Pues son unos 550-600 que pego por golpe Y bueno, aquí realmente Como acaba en la pared Pensaba que me bastaría el daño para matarlo Con dos bociarras y dos boliches También me gusta porque solo cuesta dos peas bociarra Y aquí vais a ver que bueno No ha habido suerte con los golpes críticos Realmente Y se queda a muy poca vida A 102 Y bueno, aquí para matarme tendría que haber hecho Bastantes golpes críticos quizás Con el H del Zil Pero no creo que le hubiese Ni siquiera bastado la vida para matarme Porque él ya no tenía daños Y bueno, aquí vaya donde vaya Como tengo ponteira igualmente Se me ocurre después de moverme Pero bueno Como tengo ponteira Y el set además Nos da 6 de alcance Pues ahí está Ves que no llegaba tan lejos Porque me ha tirado ojo topo Pero bueno, el set sigue teniendo 6 de alcance Y ahí está Ganamos la pelea Esta fue la más complicada Por así decirlo Aunque el chico tenía lag No se le pasaron los turnos Pero bueno Para mí fue como la más difícil Porque estas que vienen ahora Pues no fueron para tanto Y aquí veis que estaba Mirándole y digo Ostras, que no tengo mascarada Ni activada Ni bajada Ni nada Pero bueno Ponemos una zanahoria Spring Nos vamos hacia el rival Ya que es un sacro Vamos a empezar bien El cuerpo a cuerpo Aquí una pequeña ventaja Que yo tenía Eran sus resis Que por las resis que él tenía Pues yo podía quitarle Bastante más vida Pero bueno Nunca hay que confiarse Contra un sacro Porque ya visteis Que el sacro que yo hice de suerte Pues pegaba muchísimo Cuando cargabas el sufrimiento Al máximo Encima cuando me daba berserker Mutilaciones Pegaba todavía más Y aquí estaba mirando Si matar la espada O pegarle directamente Al sacro Y dije Ah, por todas Con 10 peas Bueno, aquí tengo 11 Pero con 10 peas Basta para hacer el combo De 2 bocillarras 2 boliches Me va a sobrar uno incluso Pero bueno Ya veis que le hemos quitado Pues bastante buena vida Además ahí con los empujes Y aquí es donde estaba fijándome Al principio de la pelea No me había dado cuenta Y ahora sí Me bajo trance No tenía más cara de apuesta Ya no la puedes cambiar Durante el combate Pero bueno Al menos me bajé trance Por si necesitaba Algún punto de escudo O algo Aquí pues me gustaría Haber matado la espada Pero tampoco podía gastar Tantos peas en ella Y pues los gasto en el sacro Obviamente Una bocierra Y 2 boliches Que veis que pega bastante bien Ahí veis el daño con el empuje Con el empuje 199 Y todo lo demás Pues de suerte Según si sale golpe crítico Si no sale golpe crítico Bueno aquí veis que El sacro iba híbrido Seguramente Multielemental Porque me ha pegado un poquito Con todo De suerte Es verdad que el primer golpe Pues tenía mal filipo Y por eso ha pegado menos Pero bueno Con el corte Me ha quitado casi 1000 de fuerza Con la resist que yo llevo Pero bueno Hay razas que están rotas Y en este caso El sacro tiene un daño Yo creo que demasiado alto Ya visteis el de suerte Y el de otros vídeos Que he subido también De inteligencia Y eso el daño es brutal Pero bueno Es lo que hay Las razas son así Y hay que saber jugar contra ellas Aquí veis a ver si me mete otra vez el corte Ahí está Esta vez pues no me ha quitado tanto Ha quitado 700 y algo Pero igualmente es un hechizo Que quita muchísimo el corte Y bueno Pues aquí que hice Digaba Me está bajando un poquito demasiado Vamos a asegurar un poco La vida Y por eso me cura un poquito Ya me pongo directamente La máscara Psychopath De daño cuerpo a cuerpo Para estar preparado Para el próximo turno Que haga lo que haga Pues pueda acercarme a él Y aquí es que Él no tiene vida suficiente Igualmente Para tirarme castigo Pone una espada Con intención de Supongo curarse un poquito Pero bueno Aquí Le puedo hacer el combo entero Y se va a quedar A muy poca vida Vais a ver aquí Cuando le empujo El primer golpe No le estampa Contra la pared Y aquí se queda 27 de vida Un golpe crítico de Yamilla Lo mataba Pero No sale Pero bueno Igualmente Se ha quedado Muy poca vida Yo aquí cometo el error De no quedarme al lado Porque realmente Si me quedo a su lado Hubiese ganado puntos de escudo Es decir Es un poco Novatada por mi parte No haberme pensado A quedar a su lado Pero bueno No le basta el daño Por suerte Porque como me hubiese matado ya Por no ponerme a su lado Y ganar un poco Del bonus del Dofus Esmeralda Me muero Pero bueno Aquí Aquí sí Ahora sí que lo matamos Con este boliche Otra pelea ganada Con el Sacro Era la segunda que jugaba O la tercera Con Zobal Realmente no No lo controlo mucho Supongo que los que sabéis Llevar bien el Zobal Diréis Hola ¿Por qué ha hecho esto aquí? ¿Por qué ha hecho esto? Sí, puede ser No lo sé llevar Y pues hago un poquito Lo que voy viendo Sobre la pelea No juego muy táctico Realmente juego A llegar rápido al rival Y a reventarle Bueno Excepto esta pelea Ahora que lo pienso Ahora que visto Donde he puesto la zanahoria Aquí llega un momento En que los dos quedamos Pues separados ¿Y qué hago yo? Pues me pongo a pegarle ponteínas Ahora lo veréis Bueno, aquí me pongo ya La máscara de daños Cuerpo a cuerpo Le he usado primero boliche Para quitarle el escudo Con el empuje Luego usamos obviamente Dos bociarras Otro boliche Y pues ya empezamos A bajarle bastante vida Antes de que nos pueda Molestar mucho No sé de qué elemento Iba al principio Aquí al pegarme la vértebra Pues imagino que va de suerte No me ha metido incurables Eso es una ventaja para mí Porque puede seguir curándome Y bueno Pues aquí le pegamos Los dos boliches Y le pego primero el boliche Y luego el otro Para No sé Para pegarle daños de empuje Se le podía pegar Las bociarras primero Sí, pero bueno El bonus lo tienes Durante dos turnos Así que Al menos los daños de empuje Por ahora me duraban Bueno, aquí me pongo La otra máscara ya ¿Por qué? Porque viene el escudo Y así no tengo que gastar Un PA extra Y luego puedo cambiarme A la máscara de daños Cuerpo a cuerpo Aquí poco a poco Lo iba aprendiendo Porque esto antes En los turnos anteriores Si me sobraba un PA Pues no lo hacía quizás Y ahora pensé Pues mira Mejor me cambio de máscara Así ya es Darme el escudo solamente Y luego puedo pegar Con la otra máscara Pero bueno Aquí se transforma En Uginak Se va lejos Pero igualmente De todas formas Es lo que os digo Bueno, aquí matamos El Matamos el El Gozke Y me voy preparando Para el siguiente turno Ahora sí Como está lejos Y sé que Ponteira llega Si llega a ser esta primera pelea Capaz ni me doy cuenta Y porque me di cuenta Contra Locra Porque si no Yo hubiese buscado La línea de visión Pero aquí digo Bueno Pues te vas a quedar Detrás de la pared Si te vas a quedar De la pared Aquí gano yo Me pongo la máscara Esquerdicat De distancia Y pues ahí está Empezamos a pegarle Ponteiras Le quitamos bastante bien Encima le quitamos 50 de daño Durante dos turnos Y bueno pues él decide Si se acerca Pues que se acerque Y si no Pues lo iré matando a Ponteiras Vale en este turno Se ha dado el escudo Y no le quitaría vida normal Pero bueno Yo me puedo pasar así Toda la pelea Lo voy a acabar matando Si no se acerca Y aquí pues estaba calculando A ver si llegaba Uso ahí la desbandada Para Para llegar Me da Me da para cambiar la máscara Le pegamos un boliche Para quitar ese escudo Primero El primero es Boliche solo le quita Puntos de escudo Pero el segundo ya Conseguimos quitar vida Y bueno Como veis ya está Bastante tocado Aquí se vuelve a transformar En Uginac Va a intentar escapar Pero bueno Subida no es la mejor Es verdad que la mía tampoco No estoy para tirar flores Porque si me despisto Un poquito Con el daño de Uginac Pues capaz me acaba matando Pero bueno Aquí calculando un poquito Las casillas Me basta para un boliche Me quedo perfecto Para otro Y aquí ya Con dos bociarras A distancia Vamos a poder Acabar con su vida Al De Uginac Aquí Y bueno Pues espero que Que os haya gustado El coliseo Dejéis un buen like Suscribiros Y como siempre digo Nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau